En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículos del 21 al 28. Jesús se sentó a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar. Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hijo está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban. Atiéndela, atiéndela, porque viene gritando desde detrás de nosotros. Él le contestó. No he sido enviado, sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo. Señor, ayúdame. Él le respondió. No está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó. Es cierto, señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió. Mujer, qué grande es tu fe que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Bueno, pues nos narra el evangelio que Jesús está en un área donde estas personas, estas mujeres cananeas, los cananeos eran considerados como personas paganas, como personas que no merecían el reino de Dios e impuros. Y tratándose de una mujer era peor el asunto, ¿verdad? Era una relación de pueblos, de una autoconsideración superior a los demás. Superior el pueblo hebreo, se sentía superior a los demás. Tenían la gracia de creer en un solo Dios, pero esa gracia la estaban usando como un medio de proselitismo, un medio de desprecio, de discriminación hacia las personas que no eran judías. Y obviamente eso se volvió un entorno terrible como lo que ha pasado en la historia de la humanidad en muchos países, ¿no? En Estados Unidos con la situación de las personas afroamericanas en mucho tiempo, ahora con las personas latinas. No estoy hablando en lo general, estoy hablando en lo particular. En los países de Latinoamérica, con los líderes políticos, los poderosos, los ricos, viendo a los pobres, a los mestizos, a los indigentes de una forma diferente, tratando a las mujeres de una forma diferente. Esta situación tiene siglos que la vivimos y tristemente viene Jesús, nos enseña algo muy profundo y nosotros no queremos, solamente queremos vivir el Evangelio a nuestra manera, ¿verdad? Dice que esta mujer entonces va siguiendo a Jesús y está levantando la voz, ¿verdad? Señor, hijo de David, ten compasión de mí, reconoce quién es Jesús. Viene de la familia de David, es Señor, es Señor. Ella reconoce que Él puede hacer algo que todos los demás no han hecho. Y es un crédito muy grande a esta mujer. Jesús le da un crédito muy grande al final, una recompensa muy grande, porque no la tienen ni los que andan cerca de Él. Y le dice por qué razón. No está pidiendo nada para ella, pero está pidiendo algo para el amor de ella. Su hija está terriblemente atormentada por un demonio, un marco de la realidad. Jesús no niega. Hay veces nosotros pensamos cuántas corrientes de la misma iglesia católica o nosotros mismos católicos decimos que el demonio no existe, ¿verdad? Que no es cierto que eso es solamente un invento de la iglesia para poder tenernos dominados a nosotros, ¿verdad? La historia de la humanidad es la historia del hombre luchando por salirse de las garras de su carne, del pecado. Y hay veces el demonio, como en este caso, ¿verdad? Y entonces dice que Jesús no contesta. No hay ninguna respuesta a la súplica de esta pobre mujer. Y entonces los discípulos dicen, por favor, atiéndela. Está grita y grita aquí atrás de nosotros. Ya no lo aguantamos, ¿verdad? Y entonces Jesús contesta algo bastante fuerte, ¿verdad? Pero no tan fuerte como la segunda contestación. Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. O sea, Jesús tenía una escala de prioridades. Y ha sido enviado a todas esas ovejas descarriadas de Israel. Todos esos fariseos, todos esos maestros de la ley, todos esos prepotentes, todos esos ricos, todos esos que tenían a Dios en su jaula. Y ellos regían el sol y la luna para quien quisieran que saliera, ¿verdad? Era una opresión horrorosa. Y entonces esta mujer escucha, ¿verdad? Y le vuelve a decir, ¿verdad? Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Y se postra. Se pone a los pies de Jesús. Jesús no la levanta ni le dice nada. Si se dan cuenta de eso. Porque hay gente que niega la divinidad de Jesucristo, la mesianidad de Jesucristo. Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo. Él no lo niega. Él permite que esto suceda. Y entonces él le respondió, no está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. ¿Ya? Se oye fuerte lo que contesta Jesús, ¿verdad? Bueno, pues hay veces nosotros pensamos que, como somos bautizados, somos cristianos, Jesús nos está hablando muy bonito siempre. Ándale, ¿cuándo te vas a decidir a cambiar? Ándale, ya deja, ya deja de andar de vago, ¿sí? Ya deja de andar vendiendo droga a menudeo. Ya deja de andar cortando cabezas, ¿sí? Ya deja de robarle al prójimo el dinero. Ya deja de andar de corrupto. Ya deja de andar de mentiroso, ¿verdad? Ya no andes de borracho. Ya no andes abusando mujeres, ¿sí? Ya no mates, ya. Ya, por favor, ya cambia, ¿sí? Te lo suplico de la manera más atenta. Por favor. Nosotros hemos confundido la fe de una forma horrorosa. Jesús, ¿no? ¿Cómo yo le voy a quitar? ¿Cómo yo le voy a quitar el pan a los hijos para echárselo a los perritos? ¿Cómo? ¿Cómo voy a hacer eso? Es una escala de... Algo que nosotros no podemos quedarnos en la parte que es como un desprecio que se siente, ¿verdad? Este, pero una escala de valores, ¿verdad? Este, esto es lo más importante, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. ¿Cuántos de nosotros tenemos el cinco arriba del tres y el tres arriba del dos? Entonces, no tenemos... Jesús estaba claro lo que quería hacer. No voy a quitarle el pan a los niños para... Miren, es tan triste esta escena, si es literal, si le... Queremos un contexto literal, lo que sucede con la gente rica, este, que trata mejor a los animales que a los niños. O que prefieren tener un animal que tener que procrear una criatura. Que se gastan los miles y miles de pesos y de dólares en un animal y sabiendo tanta hambruna que hay en todo el mundo. Hay que tratar mal a los animales, no, para nada. Son criaturas de Dios. No podemos hacer nosotros eso. Nosotros... Nosotros tenemos que comprender que simplemente Jesús dice, yo no vine a hacer esto. Es importante estar centrados en esto. Y escucha el Señor esto, esta mujer escucha eso y entonces le contesta de una forma increíble. Es cierto, Señor, dígate bien. Ella reconoce que Jesús está actuando bien. Porque Él tiene una escala de prioridad. Él sabe qué es lo más importante. Dice, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y eso ya lo sabemos, ¿verdad? Que es como la gente tiene sus perritos ahí, están comiendo y se caen migajas o incluso hasta la vientan un pedazo de pan, un pedazo de carne al perrito, ¿verdad? Se caen y entonces Jesús contesta, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo momento quedó curada su hija. Bendito sea Dios. Qué bendición tan grande, ¿verdad? Qué bendición que nos encontremos con Jesús y que le supliquemos y le supliquemos y le supliquemos. Y que cuando nosotros entremos en esa búsqueda de Jesús, estemos seguros que Él nos va a encontrar y Él nos va a liberar de nuestros demonios o a nuestra familia o a las personas que viven estas opresiones tan horrorosas. Pero necesitamos mucha intercesión, mucha intercesión de toda la sociedad, de toda la comunidad, de todos los feligreses, siempre pidiéndole y pidiéndole al Señor. El Señor nos enseña en este Evangelio que se puede cambiar de opinión, sí, se puede cambiar de opinión. No te mueras con tus ideas todas enlamadas y apodilladas. Acuérdate que lo único permanente en la vida es el cambio, sobre todo cuando cambias para algo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Dejarse sanar por Jesús. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!